hola qué tal mis amigos y seguidores de archifarándula les comento que como todos sabemos la artista barranquillera shakira es catalogada como una de las artistas más polifacéticas del mundo de la música la cantante ha sido un símbolo de orgullo y representación para colombia y ha resonado en el corazón de millones alrededor del mundo con su música única y su energía inigualable shakira isabel mebarak ripoll o simplemente shakira ha dominado la escena musical latina desde la década de los 90 su amalgama de pop rock y ritmos tradicionales ha generado un estilo inigualable que ha enamorado aficionados de todas las edades y de diferentes partes del mundo su talento para componer letras emotivas y melodías contagiosas le ha valido innumerables galardones incluidos varios premios grammy shakira ha sido una pionera en la integración de diversos estilos musicales desde el rock hasta la música árabe creando un sonido distinto que ha definido su carrera su compromiso con la autenticidad y la innovación musical ha establecido nuevos estándares en la industria y ha influenciado innumerables artistas emergentes de hecho se supo que la cantante barranquillera asistirá a una fiesta de despedida de la casa boge en londres ya que la famosa casa dice adiós en el mes de noviembre y boge ha invitado artistas y estrellas mundiales para que se unan en una fiesta de despedida como ninguna otra bueno shakira será una de las invitadas y también será la imagen en la edición de noviembre de la revista en donde los legendarios diseñadores británicos han vestido a la reina del pop en la fotografía podemos ver a la linda shakira vistiendo una cola de sirena negra una lencería negra con una chaqueta sobrepuesta también del mismo color y su gran cabellera suelta shakira está acompañada del famoso diseñador italiano riccardo tecsi y ambos se encuentran dentro de un ascensor